Hola chiquitos, buenos días. Hoy vamos a usar el libro de medio natural. Vamos a aperturarlo en la página 156 y vamos a trabajar. Veamos qué dice nuestra, nuestro inciso número 1. ¿Cuál de los siguientes animales habita en los polos? ¿Se acuerdan cuando vimos la división de la tierra con las líneas imaginarias y que estaba el polo norte y el polo sur? Y que por lo regular son lugares muy muy fríos. ¿Qué animalito creen ustedes que habita en el polo norte y en el polo sur, verdad? El monito no es, verdad, igual que el león, porque estos son del safari, de la sabana, verdad? Entonces, por lo tanto, es el pingüino. Vamos a la siguiente. El oso polar habita en el polo norte. ¿Cuál de las siguientes características le permite soportar el frío intenso de su ambiente? ¿Su color blanco, su grueso pelaje o sus fuertes garras? Todos los animalitos, como conocemos, tienen pelaje, verdad? Pero, en el polo norte, ellos desarrollan un pelaje mucho más grueso. Y de hecho, fíjense que el pelaje del oso polar es transparente, no es blanco. Pero como tiene demasiado pelaje, se ve blanco. Entonces, ahí nuestra respuesta es su grueso pelaje. En la pregunta número 3 dice, Las imágenes representan hongos comestibles, perdón, hongos microscópicos u hongos venenosos. Yo lo que veo acá es un champiñón, verdad? Y los champiñones, pues, van en la pizza. Y los podemos ver. Entonces, son hongos comestibles. Vamos a ver la número 4. Y dice, observa y responde. ¿Cuál de los ecosistemas se muestra en la imagen? Ah, eso está muy fácil, ¿verdad? Si tienen agua, tiene pececitos, ¿de qué tipo de hábitat estamos hablando? O ecosistema. Estamos hablando de un ecosistema marino, ¿verdad? Veamos la imagen. Y responde las preguntas 5 y 6. ¿Cuál es el nombre del ecosistema de la imagen? Veamos bien la imagen. Árboles aislados. Y suelo medio árido. ¿Qué sería ahí? ¿Dónde habita Helio? En la sabana, ¿verdad? Bueno, recordemos que en el desierto no hay árboles. Y en un bosque, pues, el bosque tiene muchos más árboles. Aunque, como les comentaba, cuando vimos la clase de los hábitat, de los ecosistemas, perdón, en el desierto, según varios estudios que han realizado, sí hubo vegetación en algún momento. Pero debido al desvío del cauce de los ríos que pasaban por ahí, más que todo en Egipto, fue que se fue secando toda la vegetación que había ahí. Porque han hecho muchas excavaciones y muy, muy profundo, ahí han encontrado raíces de plantas. Lo mismo pasa donde están las líneas de Nazca. Me parece que ahí también hay zona desértica. Y han encontrado también vegetación. Vamos a ver la número 6. ¿Qué animales pueden encontrarse en este ecosistema? ¿Qué animales podemos encontrar en este ecosistema? Podemos encontrar gorilas, camellos y mariposas, leones, cabras y jirafas o micos, tucanes y serpientes. Vamos a encontrar leones, cabras y jirafas. Vamos a ver la número 7. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra un instrumento que permite observar con detalle el espacio? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo todo el espacio por el cometa Neowise? ¿O cuando ha habido lluvia de estrellas? ¿Qué instrumento se utiliza para observar el espacio? Lo observamos a través de un telescopio. Porque la lupa nos sirve para agrandar objetos bastante... Es bastante accesible. Porque la lupa podemos... Nosotros la podemos hacer con un lente que no se esté usando, alambre y ahora vemos una lupa. Y el microscopio, ¿verdad? Que nos permite ver animalitos o seres, mucho organismos, mucho más pequeños que lo que puede captar la vista del humano. La 8. La exposición al sol puede producir daños en la piel. ¿Cuál de las siguientes acciones nos ayuda a protegernos del sol? Veamos. Hacer ejercicio una vez a la semana. Utilizar ropa descubierta en los días soleados. ¿Utilizar una sombrilla cuando tomamos el sol en la playa? ¿Hacer ejercicio definitivamente? Definitivamente eso no, ¿verdad? Porque... Pues hacemos ejercicio por salud, no porque nos querramos proteger de los rayos del sol. ¿Utilizar ropa descubierta en los días soleados? Solo así, ¿no? ¿Verdad? Se tiene que usar un tipo de bloqueador para que no haga daño los rayos del sol. ¿Utilizar una sombrilla cuando tomamos el sol en la playa? Esto sí, es bastante importante y protege bastante. Vamos con el siguiente. Lee el siguiente texto y responde las preguntas nueve y diez. Las galaxias son agrupaciones de estrellas, planetas, nubes de gases y otros astros. En el espacio existen millones de galaxias que tienen diferentes formas y tamaños. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Que vimos la Vía Láctea, que vimos el Sistema Solar y las bases de la Luna, ¿verdad? Bueno, ¿cuál de las siguientes imágenes muestra a una galaxia? ¿Se acuerdan qué forma tenía nuestra galaxia? Nuestra galaxia tiene forma de espiral, ¿verdad? Pero también hay galaxias circulares, ovaladas. Espiral hacia la derecha o espiral hacia la izquierda, ¿verdad? Esto de acá, ¿qué creen ustedes que es? Esto es el Sol. Esto es un cometa. Entonces, esta sería la galaxia, ¿verdad? Vamos con el ejercicio diez. ¿Cuál es el nombre de la galaxia en la que se encuentra nuestro Sistema Solar? ¿Será Andrómeda, Galaxia Solar o Vía Láctea? ¿Se acuerdan que la Vía Láctea tiene su nombre gracias a los romanos y que significa marca lechosa? Porque esa marca fue la que obtuvieron... Bueno, le encontraron parecido a los romanos cuando la observaron. Entonces, esta última sería la respuesta Vía Láctea, que es la galaxia donde nosotros estamos habitando. Y que ya vimos que es enorme y que solo se ha observado tal vez del 100%, un 2, 3%, porque ya vieron el pedacito que era donde estaba el Sistema Solar, ¿verdad? Y bueno, chiquitos, eso sería todo por hoy. Espero entonces sus imágenes cuando hayan terminado de completar esto, pleno. Que pasen feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!